hermanos eh muy buenos días en el nombre del señor esta mañana vamos a estar orando por el país de Nepal que es el país que nos toca orar durante esta semana eh como pueden ver está entre el país de la China que queda al norte de Nepal y al sur el país de la India el Perú está en tres zonas no es cierto en Perú tenemos la costa la sierra y la selva Nepal también tiene tres regiones la parte al norte eh las Himalayas montañas sumamente altas y ahí está el monte más alto del planeta el monte Everest luego tenemos la cordillera cordillera central donde históricamente las personas más han vivido al igual que el Perú y ahí está la capital Katmandú y al sur está la llanura donde el clima ya es bastante tropical así que es un país muy variado aquí tenemos algunas fotos de las montañas majestuosas de las Himalayas y a la derecha está el monte Everest la parte central del país es la cordillera y es aquí donde podemos ver al igual que en Perú en la sierra poblaciones en los valles que viven de la agricultura más hacia el sur están las llanuras un clima tropical casi selvático algunas partes a lo menos y la gente tiene una vida mucho más tranquila a lo menos el clima es mucho más favorable para la población algunos datos del país en Nepal población más o menos como el Perú 31 millones la religión mayormente hindú 80% budistas 10% musulmanes unos 4% cristianos tenemos 3% y lo interesante de Nepal es que casi todos los cristianos son creyentes evangélicos realmente el país ha sido muy poco evangelizado pero en los últimos 20 30 años se ha visto un crecimiento notable de la iglesia evangélica pero fíjense todavía tenemos 93% de las etnias no alcanzadas así que hay un enorme campo misionero en este país de Nepal vamos a ver un pequeño vídeo acerca de estrategias de igual crecimiento y como dios está bendiciendo la obra en Nepal así que veamos este vídeo si uno tiene un arma pero no sabe usarla entonces de qué sirve tenerla si uno no tiene una estrategia entonces para qué sirve tener sólo al espíritu santo por eso necesitamos al espíritu santo pero también necesitamos la estrategia la visión hace casi ocho años dos creyentes nepaleses bisho y ramila descubrieron un entrenamiento de planteación de iglesias por un amigo que es obrero de imb descubrí que este es el entrenamiento que yo buscaba y eso es lo que yo quería hacer en Nepal ellos plantaron más de 250 iglesias en Nepal y descubrieron que una de las claves para el crecimiento es el entrenamiento de líderes locales lo que descubrí es que a menos que desarrollemos líderes autóctonos dentro de su propio grupo la iglesia no va a crecer una vez que los entrenemos les vamos a animar a plantar las nuevas iglesias un pastor que ellos entrenaron plantó más de 50 iglesias cuando se le preguntó qué había pasado para que comenzaran tantas iglesias él empezó a contar una historia de lo que sucedió hacía casi 10 años que la gente se le preguntó a ...y me ve que me ve que les decía yo. Y, en ese momento, sí, me ve que les ve que los niños no les ve que Dios te ve que los niños no les ve que estaban en casa. Cualité a suerte y les vieron. Eso surgió, porque quería que nunca... ...muy bien pensaba que el mercado no era menor. A medida que Bishu y Ramila usan su entrenamiento como plantadores de iglesias para equipar a pastores como al revés, han visto un patrón distintivo. Donde quiera que ha habido persecución, la fe de la persona se ha restaurado. Ha sido realmente muy fuerte. Para el creyente, el verdadero creyente, la persecución es poder para crecer en Cristo. Vamos a tener un momento de oración esta mañana y les animo que durante la semana puedan estar orando por el país de Nepal. Vamos a orar. Padre Amado, gracias por la libertad que tú nos das, Señor, cada domingo de poder avanzar nuestro viaje por el continente asiático, visitando un país tras otro país, viendo la realidad espiritual de cada uno. Y Padre, nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos de poder estar orando por estos países. Y Padre, presentamos el país de Nepal. Padre, qué lindo que en los últimos años has despertado una carga evangelística en las personas, en los creyentes. Gracias por este video que hemos visto, Señor. Sabemos que los creyentes pagan un precio bastante alto por la persecución de los hindúes. Pero, Padre, pedimos que tú puedas animar a los creyentes para que testifiquen, compartan la fe. Y, Padre, que estos grupos de iglesias en hogares puedan crecer, que el cambio en la vida de los creyentes pueda ser notable para la población. Padre, bendice cada pastor, cada líder laico. Dale, Padre, dale, Padre, un amor por su gente, por los conciudadanos. Y, Padre, pido que tú puedas prosperar la obra del evangelio en ese país. Señor, sabemos que el Señor murió por la gente de Nepal también. Y tú has prometido, Señor, que delante del trono van a haber personas de cada tribu, nación y lengua. Oramos, Padre, por estos 93% de etnias todavía no alcanzadas. Padre, pedimos que en tu gran poder y en tu soberanía obres para que el evangelio llegue a estos grupos étnicos. Y, Padre, que ellos también tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. Así que, Padre, escucha nuestro clamor esta mañana. Bendice la obra del evangelio en el país de Nepal. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios lo bendiga. Y que sigamos orando por la obra del Señor en el país de Nepal. Dios le bendiga.